Punto y aparte, otro punto de vista, morir a tiempo, despertar en la tierra, todos escritos por un amigo, Jorge Schuber, Jorge y además alguien a quien quiero mucho, de mi vida anterior a mi vida, Patito Mir, Patricia Mir, una chica a quien vi nacer, vi criarse y hoy toda una señora, Patricia, ella es periodista, locutora, animadora, tiene programa de radio, que se yo, bueno un montón de cosas, documentales ahora, documentales, documentales también. Bueno, con ella, el grupo de amigos que estamos aquí sentados en la casa de Jorge, vamos a charlar con quien fue un galán, actor, ganador de Martín Fierro y hoy, escritor. Jorge, ¿cómo estás? Y comentame cómo fue el paso de aquel galán o aquel actor, mejor dicho, de aquel actor a lo y escritor. Mira, el actor, nosotros en la vida en sí ya somos un rol, ¿no? Es decir, yo, Jorge Schuber, no soy Jorge Schuber, soy alguien, que se llama Jorge Schuber. Eso ya nos hace estar bastante perdiditos en el planeta porque estamos identificados con alguien que creemos que somos. El actor multiplica ese rol. Es decir, además tiene el rol del actor ante la mirada de él. Entonces, de algún modo, empezás a quedar muy lejos del que sos. Porque el rol del actor te potencia esa lejanía. Y cuando nació mi hija, que fue el momento clave donde todas las preguntas más profundas se me vinieron, todas. Empecé a volver. Empecé a volver. Y me di cuenta que mi hija necesitaba un padre en un actor, que mi esposa necesitaba un marido en un actor y que yo me necesitaba mismo a un actor. Y esto me empezó a llevar a una búsqueda, creo yo, la inevitable. O sea, ¿qué hago acá, no? ¿Quién soy? ¿Qué es esto de estar vivo? ¿Y qué es esto de que nos vamos a morir? ¿Y cómo es este pacto de amor? Había nacido mi hija y decía, ¿cómo, cómo que esto se termina? Este pacto de terminar entre dos mortales, ¿cómo es la historia? Y a partir de ahí empecé a volver. Y te diría que desde que empecé esa búsqueda, no encuentro absolutamente nada más interesante ni más entretenido que hacer en la vida que eso. Es decir, que ya no hay algo que busque allá, sino hay algo que se manifiesta allá a partir del camino interno que voy haciendo, que hace, por ejemplo, que ahora este no estoy de esa cádida. Pero eso cambió. Cambió el que en vez de que sea para allá, empezó a volver a ser para adentro. O sea, que parte todo de la búsqueda interna. O sea, es como despertar desde algún modo y me voy a despertar en la tierra, pero interno. O sea, te hizo un clic, algo que dice, no, va por acá. Mirá, la verdad tiene algo que es muy interesante. Bueno, decir que uno ya diga la verdad tiene algo que es muy interesante, se enamoró. Pero es que cuando uno conecta con algo que es verdad, uno sabe que es verdad porque se da cuenta que siempre la supo. Que no es algo que uno está descubriendo ahora. Eso es más el conocimiento, la cosa más técnica, por así llamarlo. Pero lo que es verdad es verdad siempre. Por eso los grandes maestros sobreviven, no sobreviven, están intactos con el paso del tiempo. Han pasado 2.000 años de Jesús, 2.500 años de Sócrates y las palabras de ellos siguen en el tiempo intactas. Señal de que eso es verdad, que no las modificó en ningún momento cultural, ningún hecho, ninguna situación. Entonces, nosotros al haber perdido contacto con esas verdades, andamos como veletas con las verdades del momento. Que se contradicen con las verdades generalmente que son de verdad. Porque uno no está buscando la verdad en realidad. No, uno está adaptándose a una verdad culturalmente puesta para que nosotros juguemos el juego de la vida. Pero a partir de ahí, esas verdades nos permiten experimentar determinadas cosas. Por ejemplo, para mí es verdad que hay un culpable afuera de lo que me pasa. Entonces eso me hace experimentar el odio, los miedos, la bronca, la dependencia, el control, todo un montón de cosas, digamos. Hasta que en un momento me salgo de ese patrón. Entonces ya dejo de ver que es afuera, sino que soy yo el que está creando esa experiencia. Cuando ya cambio esto, me salgo de lo que es el momento cultural. El cómo debieran ser las cosas en una mirada, el mandato. Lo que son las costumbres, lo que son los límites que nosotros nos ponemos para tener una contención también. Y para poder vivir las experiencias que queremos vivir. Pero de esos límites hay que salirse. Hay que salirse de las religiones, que también son límites. Entonces hay que comprender que es muy lindo el catolicismo, por decirte algo. Fantástico. ¿Cómo puede ser el budismo, el judaísmo, lo que sea? El budismo no es una religión, es más una filosofía, ¿no es cierto? Pero de algún modo también puedes quedar anclado en una parte sola del budismo, que es la parte del positivismo. Y negar la parte oscura. Entonces te volvés, como lo vemos ahora, bipolar. ¿Entendés? Porque vas solo para la luz y negás la parte oscura. Entonces cuando de pronto te caíste un poquito y caíste en la parte oscura, te agarras un toro demonio y querés mandar al diablo a todo el mundo. Y que la parte oscura está... La parte oscura somos. Nuestra función no es negar la parte oscura, sino verla. ¿Y la parte oscura cuál es? Las dependencias que nosotros tenemos, los miedos que nosotros tenemos, todo un montón de cosas que tratamos de negarlos. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, no siempre estoy bien. A veces estoy mal. Y a veces estoy deprimido. Y a veces estoy triste. ¿Y cómo manejás el miedo? Lo, 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 miedo. En principio, el tema de los miedos es identificarlos. Porque el miedo somos nosotros. No es algo que está afuera. No es algo externo el miedo. El miedo es algo interno que se manifiesta afuera. Entonces, en vez de rechazarlo, es decir, bueno, vamos a sentarnos a tomar un mate con el miedo. ¿Qué tengo miedo a qué? Y es empezar a meterse y a dialogar con el miedo. Entendiendo que, en definitiva, soy yo. La función que uno tiene es agarrar ese miedo y traerlo a la luz, exponerlo. Porque si uno no lo trae, uno empieza a crear su propia vida desde esos miedos, que es lo que se le llama la inconsciente. Entonces, después, vamos buscando una cosa, pero nos sale otra. Y decimos, ¿y cómo puede ser? Bueno, porque como no nos conocemos, no tenemos ni idea de qué lugares nosotros estamos creando nuestra realidad. Claro, porque uno es muy reactivo. Exacto. Es la reactividad del miedo, el miedo. Siento miedo, el dolor. Ajá. Tanto miedo al dolor. El dolor también es el miedo. Cuando uno va hacia allá, digamos, en función de algún objetivo externo, todo lo de afuera se vuelve un puente o un obstáculo. Entonces, la gente es buena o mala. Es bueno el que me ayuda, es un obstáculo el que no me ayuda. Cuando se va para adentro, es que no hay obstáculo que no sea un aprendizaje, que no venga a decirnos algo. Si quién no está creando ese obstáculo, si no es uno. Entonces, uno por ahí se tiene que meter a los miedos. ¿Miedo a qué le tengo si de pronto me pasara tal cosa? Lo digo... Sí, el abanico de posibilidades que... Sí, yo digo, por ejemplo, por ponerlo en un plano así bien concreto y material. Quiero tener una Ferrari que ande a 250 kilómetros. Y la quiero tener, esa Ferrari que ande a 250 kilómetros. Pero a la vez me gusta ir al boliche y salir borracho a las 7 de la mañana. Entonces, no voy a querer tener esa Ferrari porque estoy poniendo en peligro mi vida. Entonces, hasta que yo no esté a la altura de ser consciente y responsable, como para no agarrar una curva 250, como para ser responsable de eso, no voy a poder manifestar naturalmente. Si voy a poder tener una Ferrari, si salgo a robar, a asaltar, desde los planos antinaturales la voy a tener, no es gratis. ¿Se entiende? No, seguro. Pero en el plano natural, en el plano de la manifestación sencilla, uno tiene que estar a la altura de aquello que quiere vivir. Es como, hay una mujer muy interesante, fascinante, que se llama Maite, que dice, con respecto a las mujeres, que dice, la mujer siempre busca al hombre ideal. Pero lo que nunca se pregunta es si ella es la ideal para ese hombre ideal. Entonces, podemos salir a buscar al príncipe azul, a la mujer, a encontrarlo, sí, pero si vos no estás a la altura de eso, es que no lo vas a tener. Entonces, prepararse es por dentro. Yo tengo una reflexión, que ya se ha vuelto célebre, digamos, que dice, no recibimos algo cuando lo necesitamos, sino cuando estamos preparados para recibirlo. Entonces, nosotros vamos detrás de la necesidad, y a partir de ahí ya nos volvemos mendigos. Ya necesito a alguien, es como si tuviera que andar rezándole a no sé quién, para que, por favor, exactamente. En cambio, cuando uno se prepara internamente para estar a la altura de eso, es que eso te aparece, se manifiesta, porque se vuelve un deseo sincero y profundo. Pero eso se logra a través de un laburo interno, un trabajo interno. No hay otro, es la autoobservación. La autoobservación es decir, bueno, ¿y quién soy? Y yo pienso esto, hay un momento en la vida en que hay que empezar a devolver lo que has prestado. Por ahí esto no es mío, por ahí esto es... Por ahí yo no pienso que hay que casarse virgen en el matrimonio, por decirte algo, en otros tiempos, ¿entiendes? Y vos decís, por ahí yo no pienso eso, por ahí yo pienso que el amor va guiándonos y... Entonces ahí empezás a... como a tener esas diferencias con lo cultural, ¿no? Y a esto se le llama rebeldía, ¿no? Y cuando lo ponés en el plano de liberación se le llama revolución. Pero todo eso es interno, es cuestionamiento interno. Es decir, ¿estoy de verdad de acuerdo con esto o no? Por ahí no. Y confiar en el camino de uno. El amor, hablaba del amor y él tiene una mega frase que yo la amo, que es... El norte es el amor. El norte es el amor. El norte es el amor. Recuerda esto cuando se sienta perdido, me dicen morir a tiempo. Porque uno, los estados, todos los estados tienen argumentos para convencernos. Si yo estoy mal, yo voy a tener todas las razones para pensar que es por tu culpa y está justificado que yo esté mal porque vos sos así, porque vos hiciste esto. Pero eso es lo que nos hace vivir determinadas vivencias, digamos, ¿no? Si uno lo cambia de plano, si uno lo lleva a otro plano y se sale del plano de la razón para ir al plano de la verdad, hay algo que con su accionar esta persona me está diciendo. Hay algo que está descubriendo en mí. Está bien, esa persona... Pasa mucho en los matrimonios, ¿no? Y bueno, vos empezaste primero porque me gritaste... Sí, pero lo que yo me tengo que cuestionar no es que vos empezaste primero, es porque yo la seguí. Porque si yo me quedo en el plano de la razón es que vos la empezaste y yo tengo razón. Pero la pregunta es, ¿y yo por qué la seguí? Como que el aprendizaje estaría hasta en lo diario, hasta en lo más tonto y mínimo. No hay momento donde no haya aprendizaje. No hay momento si uno lo quiere. Esto es un aprendizaje. Exactamente. Para los tres, para los cuatro. Mira, una vez fui a dar, me acuerdo de una primera charla a un colegio y mi amigo y maestro sobre el que estoy escribiendo el cuarto libro, que es tan fascinante y me tiene el ojo ese libro, me dice, nos sentamos a charlar, que yo hablamos de que había dado la primera charla y me dice, ¿cómo te observaste? Y me quedó muy grabado esa pregunta. No es cómo observaste, sino cómo te observaste. Como una auto-observación. Te fuiste, volviste, conectaste, no conectaste. Y ahí no hay nada que sea aburrido ya. Ahí deja de buscar ya afuera, porque es que todo se vuelve absolutamente entretenido. Todo es entretenido. Es como la magia de la vida, que nos pasan cosas. ¿Y cómo nacen tus libros, los relatos de tu vida? ¿Cómo nace? ¿Cómo lo traes? ¿De dónde? ¿Cómo, no? Claro. Mirá, Despertar en la Tierra, que es mi primer libro, surge de la urgencia más urgente que puede tener un ser humano, que es decir, bueno, a ver, ¿qué onda con Dios y qué onda con la muerte? Si no resuelvo esto, no puedo... Cualquier cosa que haga va a ser una torpeza. Porque somos ciegos en medio de la noche diciendo, es para allá. Entonces, ¿qué onda con Dios? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es? ¿Qué es Dios? Entonces, Despertar en la Tierra es la búsqueda, casi te diría, pacíficamente desesperada y urgente de alguien que dice, bueno, si yo tengo estas preguntas, alguien me las tiene que contestar. Porque si existe la pregunta, es porque existe la respuesta. Y en esa dimensión me metí. Cuando empecé a escribirlo, me di cuenta. Y no hay momentos para escribir. De hecho, yo lo pongo en el prólogo diciendo, dejándome decidir entre escribir mi primer libro o conseguir dinero para mañana. Literal, ¿eh? O sea, ¿qué comemos mañana? Y yo escribiendo el libro, con mi hija enfrente, me acuerdo. Entonces, no hay un momento. Es cuando es el momento. Porque nosotros siempre buscamos el momento ideal. El momento ideal es siempre. Pero te tiene que nacer de adentro. Porque uno no toma decisiones. Las decisiones nos toman. Lo que uno puede hacer es seguirlas. O no. Seguirlas o no. Es decir, yo podría haber no seguido esa decisión interna por decir, no, no me puedo ocupar ahora de escribir un libro cuando tengo que ver que lo voy a comer a mi familia mañana. Sin embargo, ¿seguirá todo como lo pudieras hacer todo? Yo sigo esa pasión porque no tengo, es por ignorancia, no tengo otro lenguaje con el que manejarme. Del mismo modo que mi referencia es la paz. Yo digo que mi guía es la paz porque esa es la única a la que no puedo engañar. Porque si no tengo un talento extraordinario para autoengañarme. Como estás bien y te cuento y todo. Pero la paz no la puedo engañar. Entonces, uno tiene que tener ciertas referencias verdaderas para ver si uno anda perdido o uno se está verseando. Porque el precio que pagan manipuladores es que se termina manipulando a sí mismo. ¿Se entiende? Como todos somos grandes manipuladores, porque todos somos grandes esquizofrénicos, porque todos estamos en la ambigüedad y porque todos estamos totalmente locos, es muy lógico que nosotros nos autoengañemos. Entonces tenemos que tener una referencia. ¿Para dónde voy? Bueno, si te encantó esa chica, es esa chica. Después te tendrás que enfrentar a tus miedos y me da bola, no me da... Bueno, pero esos son tus miedos. Pero tenés en claro cuál es la que te gustó. Entonces, el deseo profundo, la pasión, se manifiestan en la vida. ¿Qué quiero hacer? Muchas veces... Yo me acuerdo en la secundaria, hicieron un test. ¿Cómo lo debe seguir haciendo? Un test vocacional. Y me acuerdo que solamente tres sabíamos lo que íbamos a hacer con mucha naturalidad. El resto estaba viendo que ellos y yo decían ¿Cómo no saben lo que quieren, lo que les gusta hacer? Para mí no era lo mismo ser abogado, ingeniero, esto o actor, no era lo mismo. Era obvio lo que yo quería ser. ¿Qué era lo que quería ser? Aquello que tenía muchas ganas de hacer. Pero estamos confundidos. ¿En el plano cuál? Sí, pero no sé si esta profesión tal cosa... O sea, cuando metemos la cabeza, ahí asesinamos la pasión. La mente. Y ahí asesinamos nuestro camino. Cuando vos decís... Él dice siempre... Estamos subidos a la mente y no conectamos. No estamos conectados con... Estamos mudados a la cabeza. Claro, estamos mudados a la cabeza. Entonces ahí tenemos que verla. La cabeza es la casa del vecino. Yo le llamo la casa del vecino. Es horrible. Nuestro hogar es acá. Nosotros cada vez que nos vamos de viaje a algún lugar, esto nos ha pasado a todos. Nosotros cada vez que nos vamos de viaje a algún lugar, por más hermoso que la estemos pasando, en algún momento queremos volver a casa. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, como nosotros nos vamos a la cabeza a vivir la experiencia del vecino, le llamo yo. Si el vecino es copado porque más o menos nos tiraron una buena información, bueno, si tiene mala onda porque dice, uy, qué mal esto y qué mal otro, es una pesadilla. Entonces, en algún momento nosotros queremos volver a casa. Volvemos por conciencia o por dolor. La vida nos va volviendo porque nosotros tenemos que volver al que somos, no al que no somos. El juego es perder, ¿no? Pero el juego también es volver. ¿Sí? Esto es como cuando... Se me cruzó una imagen recién cuando vas al mar y te sentás solo en el mar y tenés esa plena conciencia de vos mismo, que es por un segundo por ahí. Sí, sí, sí. Es como que es ese estado... Algo pasa. Exacto. Ahí. Donde uno además es parte de ese todo, no estás separado viendo, sino que uno esto, decimos, ah, acá hay algo raro. Pero es una fracción de segundos, viste que... Claro. Se sentás sobre el mar y es esa conexión que dura lo que dura. Mirá, hay como varios estadios, digamos, ¿no? Uno es el de adentro de la cancha, que es cuando lo jugamos al partido totalmente con nuestras convicciones y no tenemos un observador de nuestros actos. Entonces, todo es para afuera. Todo es miro de acá para allá. Por lo tanto, como no soy consciente de mis acciones, tampoco soy consciente de las reacciones. Por lo tanto, cuando el otro me ladra, yo no tuve registro de que ladré antes. Entonces, ahí empieza todo el lío del ser humano en la relación. Acción en reacción. Claro, porque yo al no ver mi acción, no veo la reacción. Después está el plano, por así llamarlo, de la tribuna, que es donde yo estoy observándome como juego y digo, che, discúlpame. Acá es donde uno empieza a decir, che, discúlpame que me fui al carajo, viste, con esto. Te dije mal o tal cosa. Ahí empieza otro plano también interesante. Porque uno dice lo que piensa, pero lo dice mal. Entonces, después va a pedir disculpas. Y yo decía, pero le pido disculpas, pero sigo pensando lo mismo. Entonces, después la cambié. Dije, te pido disculpas por la forma, no por lo que te dije. Lo que te dije lo sigo pensando. La forma espantosa. Viste, entonces uno va encontrándose con pequeños estadios. Y después detrás de ese que está en la tribuna, y que está en la cancha, está el que observa a ese que está en la tribuna. Y si vas más atrás... El del mar, ¿no? Está Dios. Que somos nosotros. Entonces, cuando vos ya dejas de estar mirando para afuera, sino que sos parte de esa totalidad, ahí empezás a ver que tenés algo que ver con lo que te pasa en la vida. Que no es que las cosas pasan y yo soy una víctima. A ver, como mucha gente dice, hay que aceptar como plano máximo. El aceptar solo como plano máximo, que es la evidencia de decir acepto por ignorancia, no alcanza, porque el aceptar solo no me da registro de mis actos. Es aceptar... Yo tengo casi como un lema, sería a esta altura, que es, recién cuando se acepta que lo que sucede es perfecto, empieza el cambio. Es decir, que es perfecto para mi evolución. ¿Por qué? Porque si yo solo acepto, yo también... Se vuelve a otra religión más. Acepto que la religión lo dice así, acepto que esto pase así porque no va a pasar así. Me conformo, pero no me hago cargo de yo como creador de eso. Entonces lo voy a volver a vivir y lo voy a aceptar, ¿sí? Y aceptación es básico, por ignorancia tenemos que decir. Obvio que acepto. Si no entiendo nada, que voy a discutir. Pero el tema es que además lo estoy creando yo. La primera charla que diste fueron alumnos, me diste. Sí, un colegio. Bueno, ¿cómo te tomaron los alumnos? ¿Qué viste en ellos? El corazón cuando habla, no hay otro corazón que no lo pueda entender. Yo estoy hablando de esto y vos me estás entendiendo. Y la gente está entendiendo perfecto. Aunque sepan que es un lenguaje por ahí hasta lejano, porque cuando se te presentan cosas te resulta lejano, ¿viste? El amor, amar a todo el mundo, qué lindo. Sí, pero está al lado, ¿viste? Porque nosotros somos seres emocionales. Entonces está muy lindo cuando, viste, estoy allá arriba. Pero cuando no estoy allá arriba, ningún amor. Entonces yo sé que son cosas difíciles, porque hay una tentación muy grande de que cuando uno conecta con la verdad y la ve, hay una tentación a decir, yo ya vivo esto. Entonces vos vas a escuchar un montón de gente que leyó un libro, hizo un curso, hizo algo y ya saben, ya está. Yo lo que les digo es, no, lo que acabás de ver es la luz al final del camino, ahora te falta todo el recorrido para que lo que viste y lo que vivís esté en la misma frecuencia. ¿Se entiende? Entonces, esto es un trabajo, el único trabajo de la vida es este. Todo lo demás es el escenario donde nos experimentamos. Cuando vos crees... El trabajo, lo que tengas que hacer... Esta auto-observación de fui a hacer una entrevista y cómo me observé, me animé, no me animé, me enfrenté a mis miedos, este empieza a ser el juego. O sea, no lo que estoy haciendo ahí. Lo que estoy haciendo ahí es el lugar donde voy a jugar, es el escenario. La gente pasa a ser los personajes donde yo me puedo ver. Porque si no, ¿cómo me veo si no es a través del otro? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo sabría yo, cómo reaccionaría si alguien me insulta, si no hay nadie que me insulte? No podría conocerme. Este es el juego. El juego es conocernos. Es volver. Y cada situación que se presenta sería un aprendizaje de lo que sea, aunque sea la más tonta o cruel. Todo, Patito, en este mismo instante es. ¿Te corto para decir esto o no? ¿Te dejo terminar o no? Ah, ok. ¿Hablo un poquito más o un poquito menos? Todo es. El tema es que esto se tiene que volver divertido, porque si no se vuelve una tortura. Pero en un principio es como, uy, ¿no? Porque todo está al revés de como uno lo aprendió. ¿Y vos vas preparado en una charla con jóvenes, que es una charla con gente ya mayor, o es la misma? Mi hija me dice una cosa muy interesante. Mi hija me dice, papá es increíble, dice, porque al papá le habla igual a alguien de 70 o a alguien de 5 años. Bueno, yo considero que este lenguaje es un lenguaje universal de las almas y que lo entiende absolutamente todo el mundo. Es más, los chicos más aún. Mucho más, porque han olvidado menos. Están menos intoxicados. Están más puros. Por eso hay que escucharlos muchos a los chicos, porque nos enfrentan a nuestros miedos. Pero nuestros miedos, en definitiva, nos hablan de lo que fue nuestra experiencia. Nosotros queremos dar consejos. ¿Cómo vamos a dar consejos si no sabemos quiénes somos? No sabemos para qué vino el otro. No sabemos nada. Los consejos los podemos ahorrar. Y las experiencias, claro que son así y podríamos decir es el camino. No, esa es mi experiencia. ¿Por qué? Porque todo lo que yo creí, lo viví. Porque lo creé y lo viví. Pero de pronto viene alguien que te dice, todo al revés, que hay que hacerlo de otra manera. Entonces, a ese alguien que lo hace todo de otra manera le funciona. ¿Por qué? Porque cree en eso. Entonces lo crea. Entonces, no podemos dar consejos desde nuestra experiencia, porque nosotros la creímos a esa experiencia. Por ahí vos agarrás... Mirá, pasa mucho con ponerle los negocios. Alguien te ofrece un negocio. Sí, pero por ahí vos creés en el negocio ese. Yo no. Entonces tu consejo para mí no me va, porque yo no lo creo. No lo tengo en mi ADN. Entonces podemos dar un consejo hermoso, pero es que al otro no le llega su... No le hace vibrar. Entonces cada uno tiene que encontrar su propia forma. Como depende también de quién lo mira, desde dónde. Como es que decís vos siempre... No entendemos nada, yo no entiendo lo que vos me decís. Como es, claro. Porque le digo al morir a tiempo, le digo, ¿usted entiende lo que digo? Le digo, porque nunca estoy seguro. Si cuando yo hablo el otro me entiende, y si cuando el otro habla yo lo entiendo. Eso sería aplicado por ir a la pareja. ¿A cómo? En morir a tiempo hay una parte del libro que a mí me interesó sobremanera en su momento, que hablás de la pareja, ¿no? De ver al otro, de cómo ver al otro. Contame un poquito eso. A ver. Es complicado, ¿no? Pero... No, no me explicaste, pero tengo que enfocar en lo que me estás diciendo. ¿Qué parte? Porque este... Que uno no ve al otro como es en realidad. Bueno. La pareja es el espejo más grande que nosotros tenemos, nuestros padres. Son los espejos más grandes que tenemos para ver, ¿no? Es decir, están ahí con una paciencia extraordinaria para ver si todas esas cositas muy chiquitas, que el verdulero no lo ve. Porque yo al verdulero, ¿sabés? Que le meto una sonrisa y le digo, ¿cómo estás, Luisito? Y lo maté. Entonces podemos engañar a todo el mundo. En un primer impacto, en un ratito que charlemos. Soy divino, no te puedo explicar, Carlos. Pero a ver si convivís conmigo, a ver si me bancás. Entonces, cuando uno convive, y este es el salto de la convivencia, vos ya empezás a tener enfrente a alguien que empieza a conocer tus zonas oscuras. Y el amor empieza a crecer porque esa persona, además, se banca tus zonas oscuras. Entonces pasás al plano del agradecimiento. Cuando vos te autodescubrís y decís, porque la idea nuestra es que el otro es el afortunado por estar con uno. Pero cuando vos empezás a verte, decís, che, no es nada fácil estar conmigo, ¿eh? Y después decís, che, gracias por bancarme, ¿eh? Y acá empieza el plano del agradecimiento, a que la otra persona te banca aún así como sos. Es como trascender el vínculo desde otro lado. Son todos pactos de alma, ¿no? Nosotros tenemos que ver que las almas están, yo digo, las almas están en complicidad aún en el desacuerdo. La otra persona hace algo que nos enfrenta a nuestros propios límites. ¿Y qué pasa? Que como no es el carnicero, ni el verdulero, ni el de la plaza, ni no sé qué, ya me duele. Y por si no entendiste, te mando hijitos, te mando hijos. Para que no puedas renunciar tan fácil a verte, ¿viste? Entonces, en la medida que el vínculo, que el amor es más profundo, te exige, te obliga a no poder escaparte. Porque el precio es muy caro. En cambio, cuando no nos queremos enfrentar, no nos casamos, no tenemos hijos, no hacemos un montón de cosas, porque nos da pánico vernos. Porque tememos que si nos descubren, no nos van a querer. La famosa aprobación. ¿Y cómo llegamos a salir de eso? Mirá, en principio, entendiendo que esto, yo digo, no corro más porque, ya que esto no termina nunca, no corro más. O sea, no hay un lugar a donde llegar. Lo que hay es un camino entretenedísimo en este proceso donde uno se va haciendo un otro como en un proceso de microcirugía espiritual, le llamo yo, ¿no? Es decir, nosotros somos, el alma es lo que nosotros somos. Es cuando uno dice, ¿qué es el alma? Vos sos el alma, vos sos tu alma, yo soy mi alma. El alma es lo que somos nosotros con todo nuestro ADN, con toda nuestra carga genética de vidas y de vidas. ¿Se entiende? Entonces, esa alma que es lo que somos nosotros, está bloqueada, está, como es, encaparazonada. ¿Apsulada? Sí, sí, es una caparazón todo eso, ¿no? Que todos nuestros límites, nuestras cabezas y qué sé yo, nuestro cuerpo, pensar que somos nuestro cuerpo, ¿no? Yo, me recuerdo, salía y me era mucho más importante. Con Patito decimos una cosa, la primera vez que me hice una entrevista, digo, Patito, esperá que me tengo que poner lindo, porque primero estar lindo, después el resto no importa. Patito, sos de los míos. Porque hay una tentación a identificarse con el cuerpo. Pero hay algo interesante, el cuerpo va envejeciendo. Y si te identificaste con el cuerpo, la vas a pasar mal. Y bueno, entonces nos identificamos con lo que pensamos. Si hay un detalle, empezamos a olvidarnos de las cosas. La mente empieza a deteriorarse. Pero además lo que pienso ya no es lo que pensaba ayer, por lo tanto lo que piense hoy no va a ser lo que piense mañana. O sea, ¿qué estoy pensando? ¿Quién soy? Algo que seguramente no voy a ser. Entonces ya empezás a sospechar de lo que pensás. Empezás a identificarte con ese espíritu que es el gran observador de nosotros mismos. Y decís, ah, acá hay otra cosa que es mucho más interesante, que ni envejece, que es atemporal. Y ahí empieza ese proceso de... de vernos, a palabras vernos. ¿Y cómo se ve Jorge Schubert? Bueno. Tengo materias interesantísimas a trabajar. Yo me veo en el momento más interesante de mi vida. El más interesante por lejos. Yo no cambio este momento de mi vida por mis 20 años, ni por mis 30 años, ni nada. Salvo que me dieras esta lectura de la vida a los 20 años, ¿no? Pero no sería lo mío. Digamos, sería absurdo porque no es así, porque además entonces viviría otras experiencias, qué sé yo. Yo hoy siento una... ¿Viste en el truco el ancho de espada? Sí. Bueno. Conectar con este lenguaje es tener el ancho de espada. Que no significa que siempre lo use. ¿Se entiende? Pero en algún lugar sé que lo tengo. Sé que hay un lugar a donde volver, donde todo aquello que parece un problema es mentira. Entonces, cuando vos tenés un lugar a donde volver, te animás a salir. Te animás a meterte en conflictos, te animás a meterte en lo que sea, porque sabés que en algún momento vas a poder volver y todo eso se va a desintegrar porque es mentira. Cuando vos no tenés esta referencia, este lugar a donde volver, eso te lo tomás en serio. Entonces, lo que sufrís solamente lo sufrís y lo padecés, pero no tenés un observador de eso que te dice, bueno, estoy jugando a experimentar todas estas emociones, pero yo no soy eso. Cuando no tenés ese refugio, no podés sentir esa paz anterior. Hay gente que se suicida por esto, ¿no? Las crisis. Sí. Y además donde doblás mal, empezás a hacer como el jueguito, ¿cómo es el tuc 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 que cae todo? El dominó. Eso. Siempre pienso que en el otro lado se me está acordando de decir el dominó. Porque uno agarra un camino, y el camino emocional es muy fuerte porque nosotros somos seres emocionales. Y cuando la emoción manda, agarrate. Ahora que dijiste suicidio, ¿no? Y la muerte. La muerte no existe. La muerte es... Yo nunca hablo por creencia, yo hablo por experiencia, por vivencia. Yo me metí en la muerte y sé lo que es la muerte. Y cambié el plano, hice todo, todo el proceso. La muerte no existe. La muerte es salirse de la ilusión, del cuerpo y de la mente. Y cuando se entran en la muerte, cuando se pasa la muerte, se entra a un estado de conciencia pura. ¿Qué significa esto? Que uno sabe exactamente cómo es, pero también sabe exactamente cómo uno lo hizo. Entonces, por ahí, me doy cuenta que justo cuando vos necesitabas un abrazo, yo te pegué un grito. Eso es el infierno. No sabes cómo volver a pedir perdón. Decís, disculpame. Eso genera después la reencarnación. Tratar de volver a hacer bien todo aquello que uno vio que es el error. Qué fuerte la verdad. Sí. Entonces, hay que llegar a la muerte en paz, porque no es que pasó, te lo encontrás allá, pero además, una cosa que descubrí con el tema de la muerte, es que la enfermedad es una bendición, porque te permite saldar las cuentas antes de partir. Porque hasta que no rozamos la muerte, vivimos en la pavada absoluta, dándole importancia a cosas que no la tienen. Estamos incomunicados con nuestra parte amorosa. Cuando se le presenta la muerte, que puede ser por conciencia, a mí se me presentó por conciencia, por decisión absoluta y total. Pero hay gente que se le presenta por otra razón. Por enfermedad. Por enfermedad. Por enfermedad. Cuando vos entrás en contacto con la muerte y le sacás el velo, empezás a ver la vida. Y empezás a ver que lo único verdaderamente que vale la pena es el amor. Y que el infierno no es más que esa distancia que hay entre el como uno lo hizo, o como uno lo podría haber hecho y como uno lo hizo. Uno tiene la referencia del 10 y también tiene la referencia del 6, que es como lo hicimos. Esa distancia entre el 6 y el 10, ese es el infierno. Ahora, si uno llega preparado, porque uno entiende que esto es un juego, que uno vino a errarle, que uno vino además a hacer lo que hizo porque para el otro también era importante que uno obrara así. Es decir, si uno empieza a entrar en contacto con estas verdades, llegás preparado. No es una sorpresa. La gente dice, ay, me quiero morir de un paro cardíaco. Y yo les digo, no tenés ni idea de lo que estás diciendo. No tenés ni idea. Porque eso es escaparse de la vida. Pero te espera la muerte allá, que es la vida. En un estado de conciencia pura. Entonces, no. Moriste de un paro cardíaco si tenés todas tus deudas saldadas. Moriste en paz y tranquilo si ya arreglaste todo. Pero creer que nos vamos a escapar de nosotros mismos, porque hay algo que es fascinante. No existe nunca nadie afuera que sea un dedo acusador. Es nuestro propio estado de conciencia. Esto cualquiera lo va a poder reconocer. Cuando el día anterior hizo algo, y al otro día, ya cuando la cabeza te deja de dar argumentos, que bajaste un poquito, yo le llamo en la vigilia, en la mañana, y te encontrás con vos y con tu conciencia, y te querés matar por lo que hiciste el día anterior, que eso es tomar conciencia. Que empieza ese arrepentimiento de que querés volver el tiempo atrás y no sabés cómo hacer para que lo que pasó no hubiera pasado. Si eso vos no lo volvés aprendizaje, no, diablo puros. Claro. Porque no hay que castigarte por eso. Exacto. Ahora, si nosotros no tomamos conciencia acá de las cosas que hacemos, es que con esa conciencia nos vamos a encontrar. Entonces yo le digo a la gente, no se den muy duro. Claro, porque no se den la conciencia. No se den muy duro, porque también hicimos cosas maravillosas. Es decir, lo importante es integrar esa zona oscura con la luz, pero si no lo fuiste haciendo acá, esa sorpresa te puede llevar un muy buen tiempo con una angustia que no se la regaló a nadie. Y yo no he matado a nadie, no he roto poquitos. ¿Poquitos lo rompiste? ¿Entiendes? O sea, no he hecho barbaridades como para decir, ah, pero es que ahí se te presenta todo. ¿La religión? La religión es algo a trascender. Son límites que nosotros nos ponemos que tienen como núcleo el amor, pero interpretado por cada quien y desarrollado en este planeta con sus propios límites. Por ejemplo, los límites de la Iglesia Católica o la base de la Iglesia Católica, que es la que yo más conozco, es culpa, castigo, sacrificio. Entonces, somos culpables de algo. No sé de qué, pero somos culpables de algo. Del pecado. Y somos, sí, después lo hablamos de eso porque tiene un sentido. No es que parten de algo que es mentira. Nosotros somos todos ángeles caídos. Es decir, en algún momento nos bajamos del paraíso a ver. Pero esto es que lo observe la gente solamente. Cuando estamos en el paraíso, no lo bancamos más, nos agarra el ego personal, me lo pongo a mí mismo y ahí me salí del paraíso. Cuando creo más en la mentira que en la verdad, cuando le doy más bola al miedo que al amor, es decir, ahí nos caemos del paraíso. Nosotros somos todos ángeles caídos que estamos acá. ¿No es cierto? Y hemos caído a esto, digamos. A la tierra. Y hemos caído, ponele a la tierra. ¿En qué estábamos? Nos doblamos y nos fuimos. Sí, yo cuando doblo no vuelvo. La religión. Ah, la religión. Entonces, culpa. Somos culpables de algo. ¿Sí? Hay que cambiar la palabra culpa por responsables. Sí, somos responsables. Nosotros lo hemos decidido. Pero la culpa te estanca. Entonces, como somos culpables de algo, y en cualquier momento, castigo. En cualquier momento... ¿Es difícil? No, no. En cualquier momento, castigo. En cualquier momento nos parte un rayo, en cualquier momento le pasa algo a nuestros hijos, en cualquier momento algo, porque si soy culpable, hay un castigo. ¿Se entiende? Entonces, no hay una experiencia, un aprendizaje. No, hay castigo. Como hay un castigo, la manera de que ese castigo no suceda es el sacrificio. Aunque obre como no quiero, pero si tengo que obrar bien, si pasa alguien por mi casa, aunque yo no tenga ganas, le voy a dar algo de comer para no quedar culpable. Es decir, todo para ir tapando la culpa que tenemos. Y sin comprender de verdad el proceso. No, no. Sin pensar. No tenemos ni idea por qué hacemos eso, pero para que no nos llegue ese rayo, que nos va a partir la cabeza, hacemos sacrificios. Lo otro sería responsables, cambiándolo de plano, ¿no? Hacernos responsables, tener la experiencia, el aprendizaje, y como consecuencia la liberación. Que la liberación significa aprendí, ahora voy a hacer de tal manera. Quizás, digo, las religiones estén como para ordenarnos en determinados, en masa sería, ¿no? Exactamente. Y después sí, tomar de esa religión y poder pensar y comprender de verdad lo que estás haciendo. Totalmente de acuerdo. Una vez escuché a alguien... Porque si no seríamos como ovejitas descarriadas. Descarriadas, porque si nosotros no tenemos límites, es mucho para nosotros. Los límites los necesitamos, porque si no es como... O sea, se nos expande todo mal, no sabríamos qué hacer. Y no podríamos tener la experiencia que necesitamos ver, chequear, mirar con lupa, digamos, ¿no? O sea, nos saldríamos del tiempo. La importancia que vos hablás en alguno de tus libros, que los leí todos, de la fe, de la certeza. ¿Qué es la fe? No, que el límite de la fe es la certeza. Ahí está. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es saber que Dios existe. Una cosa es creer que es por acá y otra cosa es saber. Lo importante de esto, lo más importante de esto, es que lo que uno descubre es el camino. Es decir, el camino es por acá. El camino es por el lado de la conciencia, de la responsabilidad absoluta, por el lado del amor, es por acá. A partir de ahí somos nosotros en el camino. Bueno, yo a veces lo tartamudeo, a veces ando como borracho y a veces soy un atleta. Pero esto es lo que a mí me hace ver cómo voy yo en el camino. Pero yo no puedo adaptar el camino a mí. No hay situaciones donde yo diga, sí, pero en este caso, no. El camino es el camino. La verdad es la verdad. La luz es la luz. ¿Se entiende? El amor es el amor y esto que es, es. Ahora, a partir de ahí, bueno, que yo me encuentre con mis propios límites porque cuando vos me hiciste algo yo no tenga la capacidad de amarte aún habiéndome clavado una puñalada, me encuentro con mi propio límite. Pero al final de todo, yo digo, tengo una frase que dice, saber que, saber que, si hay algo que no soporto es saber que para sanarme voy a tener voy a tener que terminar amándote. Pero estaba en relación a alguien que uno, viste que hay gente así, decir, no, saber que encima te voy a tener que terminar amándote es como mucho, ¿no? Y ahí sanás, y ahí tenés otro. Pero es que, es que no hay nada que uno pueda, no hay emoción, no hay sentimiento que uno pueda tener hacia otro que no sea de uno. Es decir, si yo te odio, ¿de quién es esa energía? Mirá que trabajito tenemos Carlos, ¿eh? Bastante. O no, Carlos, si yo te odio, ¿de quién es esa energía si no es mía? Y a partir de esa energía y esa vibración, qué maravilloso voy a poder crear. Imposible. O sea, yo digo, nada es bueno o malo, trae consecuencias. No es una cuestión de, de hay que ser así, porque, hace como quieras, pero, pero, tenemos consecuencias por lo que hacemos, desde el lugar que los hacemos. Si la intención no es verdadera, es una planta que no va a crecer. Entonces, va a pensar que todo el mundo está en un complot mío para joder. No, flanco, no hiciste tu parte. Es donde me das. Es ser responsable, en definitiva. Es ser responsable. 100% nos tenemos que ser responsables. De lo que nos guste, no. Yo tengo, digo, para que nadie se asuste, yo me tengo que encontrar con monstruos todos los días. Yo me tengo que encontrar con mi demonio todos los días. Ah, la gente se debe preguntar, ¿José se enoja? Cada vez menos por una cuestión de que ya vas alimentando menos todos los argumentos que te llevan al enojo. ¿Se entiende? O sea, si yo parto de que vos me hiciste algo y te mando a carajo dos minutos, ¿viste? Pero después vuelvo. ¿Entendés? Otra vez el volver. Otra vez el volver. Si vos no tenés esa referencia, seguís alimentando. Sí, porque el otro y te juntás con el de al lado para tal cosa. Sí, porque el otro, porque el otro, porque el otro. Claro, esa carga cómo se va a volver. En algún momento o te devuelve una enfermedad o tenés que pelearte con alguien. Porque eso es una vibración negativa que es tuya, ¿de quién va a ser? ¿Y los miedos? Bueno, los miedos es eso. Los miedos es... El miedo es no animarme a algo. Lo que hablamos hoy del auto, por ejemplo. Y en el punto último es no animarme a ser el dueño de mi creación. Porque si yo me tengo que hacer el dueño de mi creación, lo primero que tengo que hacer es decir ¿qué estoy creando? ¿Qué barbaridades estoy creando? Estoy creando políticos corruptos, gente que mata, estoy creando... ¿Qué cosas estoy haciendo? Entonces, no queremos. Y pasan situaciones feas y todos no queremos. Porque... Porque negamos nuestra parte oscura. Si nosotros la incorporamos a esa parte oscura, la ponemos, podemos decir che, esto no tiene más sentido en mi vida. De hecho, nosotros estamos acá. ¿No es cierto? No elegimos ser barra brava de un equipo de fútbol. Tampoco elegimos estar viviendo en Suecia de tal manera. Por ahí no lo soportaríamos. Tampoco decidimos nacer en África y que nos corran los líos, por poner una cosa, ¿no? Vivimos en la que vivimos. Con las cositas... Bueno, hemos creado cosas lindas también, che. Tenemos gente hermosa al lado. O sea, hemos creado cosas lindas y también creamos cosas que no son tan lindas. Hay otro que crea cosas espantosas directamente, que la vida es un caos y es todo mal y está todo mal y está todo pésimo, solo miedo. Y hay gente que ya directamente no necesita... Un día Patito... ¿No se te acorda, Patito? Estábamos hablando ella con los perros que si yo soy un perro y que todos los perros... Vamos, y ahora los perros tengo este perro y otro hijito más. Entonces le digo, Pato, yo estoy seguro que vos todos los días debés ver algún perro sufriendo. ¡Ay, sí! me dice. Obvio. Yo no veo perro sufriendo. En mi realidad no hay perro sufriendo. ¿Se entiende? Porque yo no creo perro sufriendo. Es que yo pareciera que lo que... Obviamente. Lo que estaba creando era permanente. Pero permanente encontrarme bichitos sufriendo veterinario. Pero es que le da un sentido a tu vida, Pato. Claro. Te volvés... La madre Teresa cada vez que ves un perro sufriendo. Pero vos lo estás creando el perro. Vos lo estás haciendo sufrir el perro. Bueno, eso es lo que tiene Schuber, ¿no? El tema de la espiritualidad con el humor. Que yo siempre lo digo que la espiritualidad no tiene que ser seria. Por ponerle un título o un rótulo, ¿no? Ni seria ni solo luz. Exacto. Patada de luz. Ni seria ni solo todo bien, todo bien. No, que todo bien si estoy yo en el medio. No puede estar todo bien. Si estoy yo en el medio no puede estar todo bien. Si yo soy complicado, ¿cómo va a estar todo bien? Yo quiero que las cosas sean de una manera, me empaco con que sean de una manera y me peleo con el... ¿Cómo va a estar todo bien? El imponderable. No puede pasar cualquier cosa y uno piensa que todo lo controla. Pero bueno... Interesante lo fascinante es ver que esa película en la que estamos cada uno porque vos estás en tu película, Carlos. Él está en su película, vos estás en tu película, yo estoy en mi película. Esto que yo estoy viendo acá, ¿qué es? Acá hay una pantalla donde ustedes son mi película. Y lo que yo estoy proyectando acá es mi película. Entonces ya no es... El tema no es la pantalla sino el proyector. ¿Qué libro te costó más? El que estoy escribiendo ahora. ¿Sí? Sí. Contanos todo. Que ya entré a un plano donde yo le decía a la Anita, a mi hija, le decía con este libro si no enloqueco me ilumino. Y ella después de un tiempo me dice pobre papá, no se iluminó. Estás enloquecido. Papá, no se iluminó. Despertar en la Tierra lo escribí en tres meses y medio. Eso fue... Eso fue... Lanzarlo. Vino de algún lado. Sí, sí. Mis libros me trascienden todos esos. Mis libros son infinitamente más elevados que yo, más interesantes que yo. Yo digo... Digamos... Escribí un hijo y me salió un padre, digamos, ¿no? ¿A qué hora tengo que... que seguir? Son mis referencias. Son extraordinarios y digo con el descaro total de quien sabe que son guías. No, no. Morir a tiempo, despertar en la Tierra es la búsqueda de Dios y que me digan quién soy y qué hago acá. Despertar en la Tierra lo referenciaron con Germán Gés, con el Priscilanito. Ese plano tiene, ese nivel tiene despertar en la Tierra. Es una... ¿Qué se llama? Una joya del cielo. Morir a tiempo es con la muerte. Bueno, ¿qué onda? Yo cuando el título ya es cuarte, morir a tiempo. y te lo devorás y lo leí yo. Ha pasado cosas con morir a tiempo. Bueno, ella de hecho es una de las encandidadas con morir a tiempo y fanática de morir a tiempo. Con morir a tiempo pasó una cosa que yo nunca he visto que es que la gente, muchos casos, es que la gente lo lee tres veces seguidas. Sí he visto que hay gente que lo lee, que lee un libro tres o cuatro veces en su vida, pero tres veces seguidas de corrido, yo nunca lo había visto. Bueno, pasa eso, porque donde terminás no podés crear, porque donde empieza termina, si se quiere. Entonces volvés, ¿viste? Y cuando volvés otra vez hacés todo el recorrido de otra manera y después entonces ya tenés esas dos miradas que las querés, bueno, pasan cosas increíbles. Y otro punto de vista son todas experiencias que yo he ido viviendo donde la reflexión me ha visitado, yo no he hecho ningún esfuerzo para recordar determinadas experiencias. Y yo cuando recuerdo una experiencia no la recuerdo como una anécdota determinada, sino porque esa experiencia me trajo un mensaje. Esos ejemplos, ¿viste? que vos pones para que lo sintetizan todo de algún modo, ¿no? y a lo largo de la vida se me fueron recuperando y recolectando, digamos, tantos, tantos, tantos de esas cosas. Bueno, es un libro otro punto de vista que entras de una manera, salís totalmente de otra, nunca más vas a ver la vida igual y vas a darte cuenta que encontraste exactamente todo lo que querés estar buscando, que es la otra mirada ante situaciones en las que te reconoces total y absolutamente desde vivencias en serio, ya sea de mí como protagonista o de cosas que he visto. Entonces, desde mi observador sobre determinadas situaciones. Así que son los tres libros, yo me puedo morir totalmente como quien dice ¿qué dejaste en la tierra? ¿Qué? ¿Cuál fue tu pincelada? ¿Viste? Porque los hijos, sí, no te voy a decir son una pincelada, pero son un regalo antes que nada. Porque los hijos nos despiertan ese amor incondicional que nosotros desconocemos. Entonces, en principio los hijos son un regalo, nosotros no hacemos nada por los hijos, o sea, yo nunca vi a una mamá tejiendole los deditos al hijo, nada, la naturaleza lo va haciendo, todo se va haciendo, esto es una bendición. Pero hay algo que tiene que ver con la misión de uno, con algo que uno viene a entregar acá y el día de mañana a mí como actor, dentro de 100 años ¿quién se va a acordar de mí como actor? ¿Quién se va a acordar de vos, de vos y de nosotros? ¿Se entiende? Estos libros sí. Mis libros van a quedar como un testimonio del cielo siempre. ¿Te tenés que inspirar para escribir? No puedo hacerlo de otra manera porque todo lo que yo tengo para decir es muy tonto. Yo tengo las preguntas. Lo más interesante mío que yo pongo en el libro son las preguntas, que es las que harías vos, las que haría ella, las que haría cualquiera, que es, explícame esto porque no entiendo. Pero todo lo que tiene que ver con el saber que sigue siendo uno es conectado con ese plano. Por eso yo digo la sabiduría no es una cuestión de algo, no le pertenece a nadie porque vos, mirá, yo tengo esta imagen de que nosotros estamos acá en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Y tenemos nubes. Hay nubes. ¿Ok? Ese es nuestro techo, así estamos nosotros. Si nosotros hacemos así y vamos subiendo y atravesamos esas nubes y vemos, lo que vemos es lo mismo que vio Jesús, lo mismo que vio Sócrates, lo mismo que vio Buda, lo mismo que vio Gandhi. ¿Por qué? Porque la verdad no tiene una preferencia. La verdad es la verdad. El tema es uno conectar con el plano de la verdad. Y esto sí es una decisión porque cuando conectás con el plano de la verdad lo primero horrible que te encontrás es con vos. ¿Y sí? Con el monstruo. Toma la decisión de ver o no. Sí, sí. Me quedo acá haciendo la lala. Sí, sí. No sabes para dónde. La lala. Estamos tempritos en el adorno. Corramos. Corramos, claro. Es un camino más interesante. Sí. Y en el nuevo libro ¿tiene nombre? ¿Tiene título? El nuevo libro son... Sí, todavía no voy a dar el título bien porque no... Eso va sobre Finacci resiste el paso del libro, no el paso del tiempo libre. Pero son dos libros si se quiere uno que es el libro y adentro tiene otro libro que es el mismo título pero que cada uno tiene su propio libro que se llama Si quiero que sea mi vida. Y cada personaje tiene su libro con su foto en la tapa, ¿no? Y es la historia de un matrimonio que después de veintipico de años como cosa así letra grande, ¿no? que después de veintipico de años se separa por supuesto no quieren verse entonces se enojan se encuentran con sus propias cosas, ¿no? Porque también uno a las parejas las conoce cuando se separan no cuando están juntos. Qué feo, ¿no? Entonces pero bueno ellos no se pueden encontrar como pasa con toda la pareja que entran en ese estado de... Entonces sucede que en el ahora hace un año atrás se separan y no quieren ni verse pero en el ahora están como novios nuevos. Entonces vos decís ¿qué pasó en este año? Si acá no se querían ni ver y acá están como novios nuevos con esa mirada nueva ¿qué pasó? A partir de ahí imagínate que todo el proceso de esto es una desintoxicación absoluta en el despertar de cada uno. Así que tenés para entretenerte y tenés para... Ya lo creo. Jorge es ¿van a seguir los libros? Y yo me voy enterando ¿viste? Yo una de las cosas que ya no hago es planificar porque nunca sé de mí quién planifica entonces ya no le doy más bola. Sí lo que tengo la sensación es de que esto no para es un camino no sé si de ida o de regreso pero no para. Las verdades no paran en el sentido de que todo el tiempo vamos descubriendo diferentes planos de verdad aún más y más y más y más y cuando digo planos de verdad no es los planos de verdad. El plano de verdad última es amor, unidad, uno. Lo sabemos. El tema es que uno entra en contacto cada vez con planos de verdad de conciencia y eso hay que traducirlo y hay que ponerlo en un lenguaje que en el plano tierra se pueda captar. no porque te hayas leído 400 libros sino porque tu alma lo lee y lo capta. ¿Se entiende? Entonces todo eso requiere de cada vez mayor simpleza porque si no no te va a entender nadie nunca. Más arriba está menos se te entiende entre comillas. Más adentro estás menos cómo hacer. Así que yo creo que van a ver no sé si yo calculo que van a ver más libros y yo calculo que van a ver conferencias y que van a ver charlas y que van a ver pero bueno también yo me estoy preparando para dar ese salto porque no es fácil mira cuando vos decís todo lo que sucede es perfecto viene el padre de una chica que la violaron y te dice sí hijo de puta perfecto ojalá te violen a tu hija ¿entendés? Entonces no es tan sencillo dar ese salto donde donde de algún modo bueno incorporas todo verdaderamente en un plano donde vos también te haces cargo y responsable de eso y si lo querés crear o no y eso es todo energía y a mí por ahí energéticamente me matás con una mirada por ahí si yo no estoy me descuidé un poquitito te dejé el arco un poquito libre porque me descuidé y me hiciste cuatro goles ahora que nombraste las charlas pasan cosas muy mágicas en las charlas tuyas porque la gente puede interactuar con él y todo esto de las preguntas que por ahí uno no hace en las charlas empiezan a interactuar con él y pasan cosas realmente como mágicas porque no estaban planeadas porque salió es natural y porque la gente conecta con su propia verdad porque de lo que se trata acá de lo que se trata en sí no es de que el otro encuentre determinadas cosas a partir de que yo se las digo acá el otro tiene que volverse independiente de mí no dependientes ¿entiendes? acá lo que lo que estamos haciendo es prendemos la luz para que cada uno vea lo que tiene que ver pero no no una guía de decir tenés que hacer esto el maestro el gurú no olvídate no yo además en lo personal yo sería sumamente feliz si llegado el momento de de morir no me siguiese nadie pero todos a través mío se siguiesen así yo te voy a seguir yo te voy a romper la bola los temas que tocas en las charlas bueno los preparás ¿cómo es eso? sí un poco los preparo porque esto como verás es un gran océano hay que ordenarse hay que ordenarse hay que ordenarse claro porque esto es un gran océano además yo ¿qué es esto? a veces me dicen sí pero estudiaste es que no hay un título para esto o sea ¿dónde hay una universidad donde se estudie esto? ¿te entiendes? la universidad de la sabiduría no no existe no esto de la búsqueda de la verdad no existe ni siquiera es filosofía ni siquiera es otra cosa yo la llamo filosofía espiritual porque es la mirada filosófica de la vida pero de la vida del espíritu o sea filosofía espiritual le llamo tengo que tener un bueno vamos a hablar de esto ¿no? vamos a hablar de tal cosa y pero bueno después es un océano donde podés ir a tantos lados pero no termina nunca esto y aparte las preguntas son así como que van surgiendo y cada uno con su emoción y con su cosa y cada uno le pone un techo dice sí todo esto es verdad pero excepto cuando te pasa esto no las leyes son siempre verdad y son las que tienen excepciones son las reglas no las leyes las leyes no tienen excepciones señoritas habrá que ir a las charlas a las charlas obvio ¿vas a dar charlas próximamente? esto es en cámara lo estoy haciendo lo estoy extorsionando me estás motivando te pido por favor ¿cuándo? no, ni idea bueno cuando la agenda de la vida me indique cuando la agenda de la vida me indique pero no, no por supuesto que que las charlas las doy y donde la vida me va llevando ahí voy bien muy bien ¿qué te queda? despertar la tierra ahí va despertar la tierra murió tiempo y ahora ve todo desde otro punto de vista muy bien Patito Jorge Schuber nada sin palabras bueno muchas gracias porque han hecho tu un viajecito para esta entrevista y se valora muchísimo y se agradece nosotros te vamos a invitar a que vengas a generar el Arenales ojalá y vamos a hacer todo lo posible para que des una charla genial sería muy bueno para nosotros una de las charlas que doy es el sentido de las cosas que nos pasan por ejemplo ahí está eso eso el sentido de las cosas que nos pasan porque nos pasan cosas y no tenemos ni idea de cuál es el sentido ni por qué ni para qué nos pasan bueno sin anestesia lo dije sí 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 como bien como bien beso este otro punto de vista Jorge te vamos a invitar te agradecemos esta hora que tuvimos charlando con vos y en tu casa nos abriste la casa así que muchas pero muchas gracias y para nosotros un honor haber estado aquí y tener este este programita tenerlo y llevarlo a General Arenal así que muchas gracias y bueno despedite como vos quieras bueno un abrazo así muy profundo a todo a todo ser humano a toda la gente que está en Arenales y los que vean el programa síganse ustedes escuchen todos síganse ustedes siempre y bueno muchas gracias por haber dedicado este tiempo a compartirlo con nosotros así que gracias Patricia gracias por ayudarme en este metier eternamente ser así sí ya lo creo va a haber una próxima por supuesto dentro de muy poquito hoy creo hoy mañana bueno serán hasta luego entonces sí hasta luego y punto y aparte nos vamos genial